...delocada... ...ya está así que se pone malto, levanta y casi el camino a los competidores animadores de la quinta... ...Garena Gugle, Alteza, Transcendente, Gregory, Urtani, Valian... ...lo va a la suelta... ...todo normal a poco metro de la largada, Pantera Roja en alto... ...largaron el premio, Seve, Gugle, sale en la delantera por la delantera de la pista Gugle... ...saca ventajas durante la transcripción... ...la ubicación abierta, lo viene haciendo Gregory, desarrollados ya los primeros metros de la competencia... ...el coge, el driver, Julián Ríosco, Gugle, marca y pone el ritmo de la competencia... ...corre con Surki, escaso de ventaja sobre la navarrense ante esta tercera ubicación... ...a medio cuerpo, se desempeña Gregory con Iván González... ...cuarta ubicación, lo viene haciendo Díaz Brantense con Transcendente... ...quinta ubicación, Mara Terreno, Leandro Ballester con Urtani, Sierra Lotte, Cristian Escorzo con Valiana... ...agrupados los competidores donde se mueve la carrera en la vanguardia, lo viene haciendo Gregory... ...a ventaja sobre Transcendente, que fuerte sprint... ...va y en busca los puestos de vanguardia, en la tercera ubicación ha quedado Alteza... ...los competidores van a recorrer los últimos 700 metros de carrera... ...hay cambio a los puestos de vanguardia, toma decididamente la delantera... ...trascendente, saca dos últimos y medio de ventaja sobre Gugle... ...que se mantiene en la segunda ubicación, tercera ubicación a mitad de cancha, lo viene haciendo Gregory... ...cuarta ubicación, se desempeña Urtani, que va a empujar la segunda ubicación... ...más atrás lo viene haciendo Balian, ha quedado más atrás Alteza... ...se quieren agrupar la recta opuesta, en la vanguardia lo viene haciendo Trascendente... ...surguía ventaja sobre Urtani, que ya se encuentra en la segunda ubicación... ...en la tercera ubicación a medio cuerpo se desempeña Gregory... ...entregamos, viene corriendo, Gugle, más atrás lo viene haciendo Balian... ...cierro, el dote, la nueva prensa, Alteza... ...se quieren agrupar los competidores, van a dejar atrás el codo... ...cuándo van a hacer el ingreso al tiro, derecho final... ...lo están haciendo en estos instantes... ...siempre en la delantera lo viene haciendo Trascendente... ...corre la vencedora frente al encuentro Max Urtani... ...a mitad de cancha, Gugle, más abierto lo viene haciendo... ...el entorno al Gregory, después lo viene haciendo Metropático... ...vamos González, que ya ganaste, ¿verdad? ... 한번 de placer ... ... ... ... ... ... ... ¡Gracias!